Música Una de los ganadores que conoceremos hoy participó en la categoría Apuestas Tecnológicas e Innovadores con un producto que utiliza los residuos reciclables para realizar resinas plásticas Somos una cooperativa dedicada a la comercialización de materiales reciclables básicamente en el oriente antioqueño tenemos unos proveedores de tipo industrial en Río Negro y nuestros clientes básicamente están asentados en la ciudad de Medellín Música El proyecto que nosotros presentamos fue sobre el manejo de residuos, resinas plásticas que es la clasificación, separación, molido y finalmente disposición final que es la comercialización de dicho producto Música Esto es un producto donde se genera, es muy voluminoso entonces ya con el proceso lo primero que hace es que se disminuye el volumen y después de molidos se vende a la industria y tiene miles de beneficios se sacan maderas plásticas hasta prefabricados ya para viviendas populares Música La cooperativa Servimos da un gran ejemplo en la labor de cuidado del planeta y demuestra como de elementos y productos que se consideran inservibles se pueden generar grandes proyectos e innovadoras apuestas tecnológicas El Retiro fue el lugar escogido para realizar la tercera válida de Cross Country de la Copa Antioquia Un Tesoro por Descubrir en una complicada pista y una emocionante carrera La tercera válida de la Copa Antioquia Un Tesoro por Descubrir de Cross Country se realizó en el municipio del Retiro en el parque con familiar Camacol Los Salados un recorrido de 3.5 kilómetros demasiado técnico es una pista con muy pocos ascensos y descensos pero como la dicen los mismos corredores es una quiebra piernas no se puede coger un ritmo constante o sea que tiene un nivel de dificultad alto Tenemos una participación de más de 230 corredores de todo el departamento un gran apoyo del Club Correcaminos del Retiro que son los directores del evento y el acompañamiento de los ganadores de Antójate de Antioquia que en esta versión tenemos más de 7 ganadores acompañándonos durante el evento La tercera válida de Cross Country es sin duda una de las más exigentes y emocionantes que se han visto en la Copa Antioquia Un Tesoro por Descubrir permitió ver un duelo deportivo entre dos de los mejores exponentes de este deporte Fabio Castañeda y Jonathan Botero Venía el Conchuki dándome pues venía muy bien poniendo paso de él, poniendo paso yo a veces me toca dejarlo de él porque yo estoy con una gripa entonces me va a dificultar a veces respirar pero bueno, faltando cuatro vueltas logré coger la punta y apretar cogí una diferencia pues lastimosamente lo más fácil para la última vuelta se me reventó el pedal y me tocó ya dar toda la vuelta trotando pero bueno, trae una diferencia que me ayudó a que no me cogiera mucho tiempo yo creo que si hubiera reventado el pedal UV 500 metros más o un poco más hubiera ganado pero bueno, ese es el deporte, ese se gana, ese se pierde pero igual así es la vida El vuelo fue demasiado grande desde el principio de la carrera donde iba con mi compañero de equipo Bonito por Onda y el cual tuvo un desperfecto mecánico en el comienzo de las vueltas y ya poco a poco nos fuimos batallando Fabio y yo las vueltas hasta que él tuvo un desperfecto mecánico para salir para la última vuelta donde me llevaba una luz y saqué fuerzas para poder alcanzarlo y conseguir esta victoria para mi equipo Próximo evento de Cross Country es en el municipio de Puerto Triunfo Hacienda Nápoles el 22 de mayo en el marco del festival de verano Otra de sus inquietudes será resuelta hoy en nuestra sección Pregúntele al Secretario Recuerde que pueden enviarnos sus comentarios e inquietudes en los diferentes medios que aparecen durante el programa y el mismo secretario Maximiliano Valderrama Espinosa estará resolviéndolas en las próximas emisiones Buenas noches a todos y todas estamos en la sección Pregúntele al Secretario de este subprograma Antioquia Un Tesoro por Descubrir En esta oportunidad Luis Norberto Marín nos pregunta a través de las redes sociales qué estamos haciendo en materia de ciencia, tecnología e innovación Quiero contarte que nosotros incluso antes de llegar a la actual administración departamental formulamos en el plan de gobierno la creación o el fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación en el departamento de Antioquia Es por ello que nosotros creamos a través de una ordenanza la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación única en el país y también es importante destacar que esta consideró la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación que fue sancionada al finalizar el segundo periodo de nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez Ahora bien, nosotros queremos destacar que nos concentramos en consolidar aquellas capacidades territoriales basadas en ciencia, tecnología e innovación en Antioquia Para ello nos enfocamos en tres frentes El primero de ellos es incrementar la disponibilidad del talento humano para el uso del conocimiento con fines económicos a través de programas como Pioneros de la Gestión Tecnológica Antioquia Explora la Ciencia y también algunos talleres para el uso de herramientas de financiación El segundo frente es el desarrollo de la competencia de innovación en aquellas empresas existentes en Antioquia donde es importante destacar la convocatoria Antioquia Territorio de Innovación la convocatoria que realizamos inicialmente cuando teníamos el tema de minería para el sector minero también la convocatoria para desarrollar un prototipo de carrito antiminas personales una convocatoria a través del Parque Tecnológico de Antioquia donde hemos dado una cantidad significativa de apoyo técnico y plántulas para distintas asociaciones campesinas y también una convocatoria que realizamos para las TICS para otorgar computadores o equipos de cómputo para aquellas empresas que han sido ganadoras del programa Antoja de Antioquia Es importante destacar que el último frente es la creación de nuevas empresas de base tecnológica a través de la convocatoria Fondo Emprender donde hemos obtenido el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje los CRECE que son los centros regionales para la competitividad empresarial y también el programa Antoja de Antioquia donde implementamos desde el año pasado en la quinta versión la categoría de apuestas tecnológicas e innovadoras Es importante destacar que también de manera transversal trabajamos en la consolidación del sistema departamental de ciencia, tecnología e innovación reformamos el CODECID que es el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología y también hemos estructurado a través de un convenio que tuvimos con Colciencias y con la Universidad de Antioquia el plan departamental de ciencia y tecnología Para finalizar quiero decirles que nosotros en el programa Antoja de Antioquia tenemos una categoría que es apuestas tecnológicas e innovadoras donde quiero invitar a aquellos estudiantes de pregrado y de posgrado que tienen algunos trabajos que deriven en algunas iniciativas donde se puedan formular proyectos que necesiten algún apoyo económico para que ellos se presenten Es importante destacar que vamos a otorgar apoyos hasta 10 millones de pesos y que esta convocatoria, como lo mencioné en el programa anterior de Antioquia en Tercero por Descubrir la extendimos hasta el día 12 de mayo, hasta el jueves 12 de mayo Con esto quiero decirles que estamos manos a la obra en materia de ciencia, tecnología e innovación y que es importante que ustedes si tienen alguna inquietud contacten directamente a la Secretaría de Productividad y Competitividad al doctor Teo Rendón Ochoa aquí está el correo electrónico de él que es teorendon.antioquia.gov.co Para ustedes una feliz noche y manos a la obra Hoy pudimos conocer el potencial productivo y turístico de Río Negro un municipio que no solo cuenta con una gran tradición histórica sino que también es un polo de desarrollo para el departamento una organizada ciudad que es uno de los destinos más agradables para visitar y que permite decir una vez más que Antioquia y Río Negro son todo un tesoro por descubrir Hoy conocimos todo el encanto, la productividad y el turismo de Río Negro Recuerden que pueden agregarse a nuestro grupo en Facebook y escribirnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo antioquiauntesoro.com.com Así hemos llegado al final de nuestro programa pero dentro de ocho días los estaré esperando para que juntos sigamos conociendo más destinos del mejor departamento de todo el país Aquí en Antioquia, un tesoro por descubrir ¡Gracias! 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 La Gerencia de Comunicaciones y la Secretaría de Productividad y Competitividad presentaron el anterior programa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video